En una época donde no todo eran pantallas verdes y gráficos generados por computadora, llevar a cabo una película que involucra criaturas fantásticas y mundos nunca antes vistos representaba todo un reto. Han pasado ya casi 40 años de que la historia sin fin llegó a los cines, lo que significa que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Cuando muchos otros disfrutaron de este clásico de la década de los 80 en la pantalla grande. Eso sí, vi esta joya cuando era pequeña y aún al escuchar su nombre, lo primero que se me viene a la mente es la imagen de Atreyu volando junto a su amigo Falcor. Lo curioso es que la película de 1984 solo tomó en consideración un capítulo de la novela en la que se basa la historia sin fin. Así que lo que creemos que es la historia de fantasía es en realidad una verdad a medias. Así que yo te dejo con imágenes de la historia sin fin. Y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a Yacoyoba Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!